Pero durante 15 días este gobierno criminal ha estado ocultando que eran los pagados por Pablo Iglesias los que habían apedreado a Vox y han estado diciendo que Vox les estaba asaltando. ¡Ay qué miedo! ¡Ay qué Vox! ¿Hemos visto el numerito de la SER? Y todavía hoy a algunos se pone lindo y dice ¡Ay! Es que le dijo ¡Vaya si usted ya! Si hubiera tenido en ese momento estos datos Vox la campaña hubiera cambiado por completo. Esta campaña hoy sería de qué hacer cuando Podemos no entra en el mapa porque no hubiera entrado en el Parlamento. ¿De qué va a entrar? Y nadie hubiera conocido a Pablo Iglesias. Pero lo han estado tapando hasta el último día. Hoy escribe Luis Serrero que claro la imagen de todos el 1 de mayo todos juntos con los sindicatos como pero pero no es eso no es cola. Eso es esa cosa pegajosa. ¿Saben? Malolienten los niños aunque sean de uno. Pues eso. Eso es lo único que une. La porquería, la corrupción del riego que ha hecho la derecha y la izquierda de los sindicatos y de la patronal. Son la misma porquería. Eso es lo que lo que une a socialistas y comunistas. Todos tapando al agresor. Todos tapando al matón. Esto es lo más grave que ha sucedido en la campaña electoral. Que se haya ocultado que uno de los jefes, que el jefe, que ha sido vicepresidente del gobierno hasta hace un mes, que haya contratado matones para atropellar y apedrear un acto electoral y luego se hayan hecho las víctimas. Lo más grave de esta campaña electoral es que se ha comprobado que tenemos un gobierno que actúa como una banda, como una banda criminal, ocultando los delitos, protegiendo a los delincuentes y culpando a las víctimas. Y este es el gobierno que tenemos. Y algunos hablando del cumple, de mamá y de que cuando ella era niño llevaba pantalones cortos. Vamos, den ganas de mandarlos a todos. En fin, antiguamente se decía a regulares. Así de IFNI. Yo creo que con mandarlos sencillamente a concejales... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!